A ver, te llegan dos veces por año, a mitad de año y a fin de año. Lo tenés que rendir, es un dinero que saca el gobierno de la siembra, de la soja, y te manda como coparticipación a las comunas. Durante el 2013 no se había rendido ni el primer semestre ni el segundo semestre. ¿Qué significa rendido? ¿Qué hiciste con ese dinero? El primer semestre habían recibido casi 50.000 pesos. ¿Qué hicieron con esos 50.000 pesos? Nosotros tuvimos que buscar facturas, boletas, y lo rendimos. Están rendidos, porque si no, este año no te dan ese fondo. ¿Y se gastaron bien esos recursos? No sé, Freddy. A ver, estamos hablando del primer semestre del año 2013. Yo no sé si se gastó bien, si no se gastó bien. Lo rendimos con facturas que teníamos, lo rendimos. Sí, que ustedes suponen que se pudo haber destinado ahí. Supongo, yo no sé, no puedo afirmar una cosa que no... Es decir, yo estoy firmando, la comisión nuestra está firmando porque firma el tesorero, firman los controlados de cuenta, hemos firmado que se hizo en el primer semestre del año 2013. Nosotros no estábamos todavía ni presentados. Sí, 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 sí. No lo habíamos presentado. Un informe lo presentamos el 16 de enero, y el otro lo presentamos, creo que el 18 o 16 de febrero, bueno, media de febrero, ya están presentados los dos. Entonces estamos habilitados para que el primer semestre del 2014, el gobierno nos deposite el fondo sojero. Si no lo perdían. Si no lo perdíamos. Y esto lo debía rendir la gestión anterior, obviamente, en tiempo y forma. Freddy, se rinde por semestres. Claro. Es decir, yo tengo que rendir ahora en junio... Lo que van a recibir en este primer semestre del 2014. Claro, lo que van a rendir el fondo sojero, ¿y en qué lo gasté, no? Claro. Y la anterior gestión no lo había hecho. No lo había hecho, no, no. Los dos informes los tuvimos que presentar. Yo tengo las carpetas acá, no es que, viste... No, seguro. La presentación que nosotros hicimos, y el tema es que yo estoy firmando, la comisión está firmando, la tesorera, los controladores de cuenta, estamos firmando de hace un año atrás. Claro. Todo el año 2013. Claro. Es como para que la gente entienda en qué se gastó, y bueno, yo no... O sea, sí presenté facturas, sí presenté boletas que encontré acá, pero no es lo que yo hice, la gestión mía no es lo que... Claro, esto se debió haber rendido en tiempo y forma en la gestión anterior. En tiempo y forma, seguro. Y además el Fondo Sojero tiene destinos muy particulares, no es para cualquier cosa. Tiene destinos, no se puede pagar sueldos, no se puede pagar determinadas cosas. Se puede destinar a educación, se puede destinar... Seguro, sí, sí. A cierta hora pública. Otro de los temas... Sí. El cordón cuneta y estacionamiento... Sí, la hacen estacionamiento, lo estamos haciendo nosotros. Ajá. Ese dinero se recibió el 7 de agosto. Ajá. 57 mil pesos. ¿El 7 de agosto de qué año? Del 2013. Del 2013. Se recibieron 57 mil pesos. 57 mil pesos, es como para terminar la obra que estaba en marcha. Sí. Eso para que entienda la gente. Vos lo recibís y tenés 60 días para rendirlo. Sí. Estamos hablando casi de 6 meses. Sí. Y no se rindió. Y bueno, ahora nosotros compramos ripio, compramos... Lo que pasa es que también tenemos que invertir mucho más, porque 57 mil pesos de agosto del año pasado, no es lo mismo que en enero, febrero... Claro. Y bueno, la lluvia no nos dejó avanzar ahí con eso, porque no se podía, ¿viste? Porque tiene que estar seco, tiene que estar... Compramos el ripio y ahora estamos ejecutando esa obra. Claro. Y tendría que haber ejecutado los 60 días, ¿no? Ajá. Es así, vos tenés que rendirlo a eso. Te recibí ese importe que se recibió por obras menores en el año 2011... Sí. Y lo tendrían que haber invertido. 60 días para invertir, comprás, hacés y presentás factura, presentás boleta y lo rendís. Y no estaba rendido. Yo he ido por obras menores, por obras públicas, he recorrido todas las oficinas de casa de gobierno, pero me dijeron, la tienen que presentar ustedes, porque si no, no me habilitan para obras menores 2012, 2013 y la de este año, 2014. Si no rindo esa, no me habilitan para estas.